El gobierno trabaja en el levantamiento de un inventario de microbuses que prestan el servicio de transporte desde Managua hacia los departamentos e interlocales, los que serán sustituidos el próximo año por unidades nuevas fabricadas en China, afirmó Danilo Sánchez, presidente de la Unión Regional de Cooperativa del Transporte Colectivo. En declaraciones a medios oficiales, el presidente de esta cooperativa aseguró que además de gestionar las 2.000 nuevas unidades de autobuses de transporte para el próximo año, el gobierno también contempla la modernización del servicio que ofrecen cooperativas de microbuses que viajan al interior del país. De acuerdo a Sánchez, actualmente se trabaja en un inventario para conocer cuántos microbuses existen en las cooperativas que operan en el sector de la Universidad de Casimiro Sotelo, el sector de gancho de caminos en el Mercado Oriental, Mercado Israel y en las distintas terminales de todo el país, pues se tiene previsto que se reemplacen con nuevas unidades para el próximo año. En Managua, según el transportista, existía un inventario de 834 autobuses con la modernización del sistema de transporte. Esta cifra incrementó a 1.100 unidades que circulan en la capital. Recientemente, el gobierno de Nicaragua entregó una segunda flota con 250 autobuses marca Yuton a varias cooperativas de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.